Cada vez más aproxima el evento de aventura más importante y sin precedentes en la historia a realizarse en el Ecuador, el Mundial Guayra Sinch Explorer 2014. Tan solo restan 20 días y los equipos ecuatorianos continúan preparándose física y mentalmente para este el gran reto del año. Fairis es un equipo ecuatoriano formado en el 2013, pero con amplia experiencia en carreras de aventura. El equipo ya llevamos con los integrantes cuatro años participando en carreras de aventura, recién como equipo Fairis llevamos desde el año anterior, desde el 2013. Fairis lo conforma Edison Rivera, Jorge Brito, Bernardo Vintimilla y Mónica Eñanculev de nacionalidad argentina que viene en calidad de refuerzo. Y siempre, siempre para este tipo de carreras se necesita uno del sexo opuesto, en este caso puede ser tres hombres o una mujer. Digo el refuerzo porque nos buscado chicas aquí, pero no nos ha ido bien. La preparación requiere de mucho más tiempo, de mucho más esfuerzo y sobre todo experiencia. Fairis en este 2014 alcanzó las primeras posiciones en el reto salud y se ubicó en el segundo lugar en la categoría élite del Non-Stop Explorer 2014.